Yo soy el organizador de Game Fest. ¿Cómo ven la acogida del público hacia el Game Fest este año? La verdad muy buena, estoy agradecido con todos los players y todos los gamers en Ecuador porque siempre hacemos en feriado para que vengan de todas partes. Sí, estoy muy agradecido y es muy bonito ver como algo que tú tienes en tu mente se plasma y mucha gente es parte de eso. ¿Qué es lo que más espera del Game Fest este año? La verdad que la gente disfrute mucho, más que nada eso. Que la gente sienta que hay un espacio para una cultura diferente que es la de los gamers y la gente con mucha afinidad a la tecnología. Cuéntanos, ¿qué le parece el evento este año? Ah, me parece mejor que el año pasado. Ahorita encontramos más SEC, más videojuegos y más que todo más espacio. Ahora ha venido mucha más gente porque se ha hecho más popular el evento. En sí, hay más torneos como los torneos de fútbol, de shooter, los de LOL y DOTA. Entonces eso atrae bastante videojugadores. Bueno, esto ha sido todo por hoy en el Game Fest 2016. Los invitamos a venir el día de mañana, 6 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!